La lucha en México ahora es contra el reloj. Decenas de socorristas han trabajado durante toda la noche sin descanso en las ruinas de la escuela Enrique Repsamén para rescatar a Frida Sofía, la menor que permanece bajo toneladas de escombros y que dio señales de vida hace varias horas. Aparte de que nos dijo su nombre, nos dijo que había dos niños más y había otros cuerpos. No sabemos si los demás están con vida, solamente hemos escuchado tres chillos diferentes y eso indica que son de tres niños diferentes. Por eso en las últimas horas se han intensificado las labores de remoción, las cuales deben hacerse con precaución. La luz del día deja ver la magnitud de la tragedia que causó el fuerte movimiento telúrico que afectó a varios estados del centro de México, dejando centenares de edificios colapsados y otros a punto de caer. La solidaridad en estos momentos tan difíciles no se ha hecho esperar, pues miles de voluntarios reciben las ayudas que otras personas han decidido suministrar. Aquellos que lo perdieron todo también están siendo atendidos en los improvisados albergues establecidos por las autoridades.